Los emprendedores día a día trabajan con positivismo y le inyectan al país mucho dinamismo. Los emprendedores es presentado por Acodjar DRL. Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Flores y aquí estamos con Miguel Albergue y le vamos a presentar nuestro emprendimiento que es Cibareña Pisas. Vamos a hablarles un poquito del producto, de lo que hacemos aquí y cómo inició todo esto. Bueno, que Miguel les cuente un poquito de lo que hacemos por estos lados. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, sí, claro, es Cibareña Pisas, un emprendimiento diferente, ¿verdad? Todo comienza hace un par de años en el que tratamos de innovar, de cambiar la manera de cómo preparar la pizza. Entonces nosotros la hacemos 100% a la parrilla. Entonces eso da un acabado totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Con una pizza. Queremos invitarte a que nos visites. Nosotros estamos aquí en la organización universitaria, en la 39 Avenida Norte y calle Las Violetas, San Salvador, la casa número 33. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Cibareña Pisas y también nos pueden encontrar en Instagram como Cibarena Pisas. Y recuerden, de las cosas más importantes del cambio que hemos hecho es que nuestra pizza es totalmente a la parrilla, es una pizza crujiente, es una pizza que no cae pesada, ingredientes naturales. Y bueno, de verdad los invitamos a que vengan, a que conozcan y no se van a arrepentir. Nosotros estamos de martes a jueves, estamos a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y el viernes y sábado atendemos a partir de las 11.30 del mediodía hasta las 10 de la noche. Aquí es un ambiente familiar, pueden venir con sus niños, con sus hijos, hijas, pueden venir en familia. Aquí les garantizamos que la van a pasar bien, un ambiente bien acogedor. Tenemos una variedad de pizzas para todos los gustos, si hay vegetarianos, para carnívoros, a los que nos, bueno a mí por ejemplo en particular, a nosotros que nos gustan así, que vayan equilibradas. Tenemos unas combinaciones que solamente aquí las van a poder encontrar. Bueno, la invitación ya está hecha, te invitamos a que nos visites aquí en la urbanización universitaria, entre la 39 Avenida Norte y Calle Las Violetas. Acordate que nos pueden encontrar en Facebook como Sibareña Pizzas y en Instagram como Sibarena, sin ñ, Sibarena Pizzas. Nos puedes llamar para hacer pedidos, para hacer reservaciones al 2102-0478 y recordar los horarios de martes a jueves a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y viernes y sábado a partir de las 11.30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que aquí te esperamos. Bueno, no nos queda nada más que agradecer el espacio a Picante y Sabroso. Esperamos tu visita y bueno, aquí estamos por ustedes. Los Emprendedores es presentado por ACODGAR DRL.